El mundo es como una bolsa de nueces mixtas por reventar Nos apegamos a quienes al lado están y no podemos dejarlos ir Mezclados ya nos encontramos y solo queda el sonreír Nos toca ahora todos pretender que somos como el maní Tras esta fachada sorriente bajo la superficie algo hay que ocultar de los demás Aunque nos tomemos la mano antes de comenzar la cena Aún no podemos revelar nuestra realidad Tantos secretos por guardar que parches sostiene nuestro hogar Yo no, otras masticar lo que siento de verdad En mis dientes se vuelve a atorar y no se va Mi vida incierta es y siempre está a punto de caer ¡Yo no! Oh, cada día estoy medio crepido, perdón Pero yo por siempre aquí estaré Y yo sé que tú estarás también Conocer esa verdad me trae Con malestar el somacal